¿Cuáles son los jugadores locales? Saliendo para Buenos Aires, para Entre Ríos y el sábado y domingo estar convirtiendo. Sí, la verdad que sí, son todos chicos muy jóvenes, solamente dos personas un poco más veteranas, que también son jóvenes, que bueno, Mauro Pagani y Junior Oliva, para darle un poco de equilibrio también. Pero bueno, muy contentos porque la verdad se ve muy buen nivel de jóvenes y con mucha expectativa. Así que bueno, como se ve en la española, chicos con muchas ganas, muy bien entrenados y seguramente haremos un gran torneo. Ojalá se pueda volver a lograr el tema de jugar en la Copa de Oro, que es uno de los objetivos principales. Pero bueno, hay que seguir trabajando y creemos que se le está dando mucha importancia desde la Unión. Así que bueno, contento también por estar trabajando con Croque, que es un amigo y fue una de las personas que me llamó junto con Adrián Febrero para volver a apuntar al Seven. Y seguramente vamos a hacer un gran torneo. Van a estar viajando 12 jugadores. La lista se va a estar cerrando mañana en Gaima, en el último entrenamiento. Es duro porque bueno, van a haber tres jugadores que van a quedar abajo, pero saben que son parte del proceso. Hay que ser muy serios también a la hora de elegirlos. Obviamente que lo primero que valoramos es la calidad humana, por encima de la parte del jugador. Pero bueno, ahí también hay más juegos. Van a estar los juegos de verano en febrero en el Seven en Madrid. Está también el Seven de Radatila y un Seven en Tandil. Así que la verdad que con bastante expectativa y que los chicos no bajen los brazos. Gracias por ver el video.